No me dejes, no me olvides Mieros salvador, muchas gozas en tus mercedes Oye mi clamor, Cristo, Cristo Oye mi clamor, Cristo, Cristo Oye mi clamor, Cristo, Cristo Cristo, 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 Cristo Oye tu mi voz Saludador, con gracias dame Oye mi clamor Música Música Aunque el trono de tu gracia Hay lo dulce paz Nada, nada mi alma sacia Tú eres mi solar Cristo, Cristo Hoy es tu vivo Salvador, tu gracia dame Hoy es mi amor Cristo, Cristo Hoy es tu vivo Salvador, tu gracia dame Hoy es mi amor Música 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 Música